Hola, soy Maíta TV. Bueno, ya el domingo se celebra el Día de las Madres, mañana es el día de nosotras las madres, las madres, las abuelitas o las maítas como quieran llamarlo. Felicidades a todas mis hermanas, todas mis sobrinas, toda mi familia, en especial a mi hija y a mi nuera, Magdalbita, Divina Magdalbe y Fabiana Rendón. Bienvenidas a mi día para celebrar el Día de las Madres con una torta muy rica y muy llamativa, un tablero de ajedrez encuadrado. Ajá. Digo que cuadrada porque las que están acostumbradas a mirar a ustedes a través de internet son redondas y la mía es cuadrada. Gracias a una cuñada que también le mando mi cariño y que pases un día lindo. Neira Rendón de Dijoya. Bueno, que pases un día lindo, María Antonieta, todos ustedes con mucho cariño, amigas, todas las quiero y las extraño. Bueno, entonces, este tablero de ajedrez se lo debo a ella, a mi cuñada que el esposo era italiano y esto lo aprendió directamente en Italia. Así que con mucho gusto, estos son los ingredientes. Bueno, los ingredientes de esta torta, tablero de ajedrez, son los siguientes. Vamos a utilizar dos moldes de este tamaño. Aproximadamente tiene como 18 por 18. Dos igualitos. Como, bueno, para asegurarnos más de que no se va a pegar la torta, nosotros le colocamos papel encerado. Abajo le coloco mantequillita, grasa y luego le coloco el papel encerado. Con esto me aseguro de que la torta no se me va a pegar. No me puedo arriesgar, si ustedes conocen que su molde no se pega, no hagan esto. Lo arreglan como siempre con mantequilla y harina y están listos sus dos moldes. Porque uno es blanco y uno es negro. Como vamos a preparar medio kilo, medio kilo, un cuarto para cada una, Entonces los ingredientes son 500 gramos de harina de trigo, todo uso. Y lleva dos cucharaditas, dos medias cucharaditas, cucharadas de polvo de hornear, el que ustedes tengan. Y una vez se lo agregué a la harina cernida. La cantidad de azúcar es la misma cantidad de harina. Aquí hay 500 gramos de harina, 500 gramos de azúcar. Tenemos 8 huevos, vamos a trabajar con 8 huevos. Tenemos la mantequilla. Dependiendo de la cantidad, dependiendo de la cantidad de harina, que hay 500 gramos, vamos a utilizar la mitad de mantequilla. Quiere decir que aquí hay 250 gramos de mantequilla sin sal. Sin sal. Le vamos a utilizar, ¿cuánto fue que le dimos Fabiana? 180. 180, no conseguí cocoa o la utilizamos, la que nos quedaba. Entonces agarramos dos pastillas de un chocolate que es para lo que llaman chocolate de taza. Chocolate de taza que tiene mucho aroma a canela. Divino. Entonces utilizamos dos, quedaban 180 gramos de chocolate. De chocolate. Si ustedes consiguen cocoa pura, lo dejan así. Yo como es de chocolate aromatizado, le agregue una cucharada de esta, una cucharadita de esta, de café instantáneo. Para darle más fuerza en su color. Y es una combinación que de verdad vale la pena probarla. También voy a utilizar media taza de leche. Quiere decir que aquí hay 125 gramos aproximadamente de leche. Le voy a agregar de una vez el chorrito de vainilla. Si tienen brandy, colóquenle brandy. Bueno, entonces la torta la pueden hacer ustedes a la forma como ustedes están acostumbradas. Tiene que tener consistencia. Yo estoy, voy a realizar mi tradicional torta. Que es cremar, el primer paso es cremar la mantequilla con el azúcar hasta que se sienta que el azúcar ya no está, se disolvió en el azúcar. Este es el primer paso. Vamos agregándole el azúcar lentamente. Voy a llevarle el tiempo para ver que ustedes tengan un estimado del tiempo que lleva el azúcar en disolverse en la mantequilla. Que quede bien cremosa. Mientras más cremosa queda, la torta nos va a quedar todavía superior. Bueno, el segundo paso es, vamos a batir, por supuesto, con otra batidora de mano, los 8 huevos. Porque quiero hacer las dos mezclas aparte, separadas, y luego sí unirlas. Vamos a hacer el proceso de la mezcla de los huevos hasta que me dé un punto de hilo. De batido, exactamente de batido, fueron 20 minutos constantes. Y este póngale 15. Vamos a pegarla lentamente a la mezcla de la mantequilla. Poco a poco, junto con la mezcla de la mantequilla. Y voy agregando los huevos batidos, que ya vieron ustedes, los cremosos, esponjosos, que quedaron lentamente. Porque esta parte es muy delicada. Entonces, de abajo hacia arriba, tratando de que quede la espuma de los huevos lo más que se pueda. Y lo voy agregando. Bueno, ya listas las mezclas, uní ya todo, dividí la mitad, la mitad, y una de esta batela de chocolate. Tengo que agarrar un poquito de esta misma mezcla, y antes de unirla, tengo que tratar de mezclarla aquí para que no vaya a ser, que sea una mezcla más suave cuando se integren la grande con esta pequeña. Entonces, la mezcla y voy a hacer con cuidado, porque lo más importante de la torta es que quede bien aireada. Bueno, aligere el chocolate. Aligere el chocolate. Está caliente todavía. Este chocolate, ahí está calientísimo. Este chocolate tiene, lo de re, tiene en microondas. Tiene mucho canela. Huele mucho, sale en la gama. Un chocolate especial para tazas, lo que llaman para tomar calientito cuando hace frío. Bueno, entonces sigo con el mismo movimiento envolvente. Ajá. Bueno, ya repartí la mezcla de chocolate y la mezcla blanca de vainilla en los dos moldes. También le mando con todo mi amor y mi cariño a mi amiga Mariela, mi comadre, a Azunte, a la sobrina política, a mi sobrina Karim Karaymi. Ay, hay muchísima gente que yo, por eso quiero mucho. Mis amiguitas, María, Elida, Miriam, Anita. Bueno, hay muchísimas amiguitas que todas no las puedo nombrar porque de verdad que se les escapa uno de la mente. La señora Karim, mi consuegra, también igualmente. Bueno, mucho cariño, mucha felicidad. Vamos a meterlo al horno a una temperatura de 375 grados. Para que es 30 minutos, 35, 40, depende del horno. Vamos a ver. Y luego lo más importante, no se lo pierdan, que es la otra parte donde vamos a armarlo, donde vamos a armar la torta ajedrez. Luego que ayer, anoche, hicimos las tortas, las dejé para hoy, Día de las Madres. Bien temprano nos paramos, vamos a comenzar a armar qué es lo más importante de esta torta, de esta presentación. Comenzamos quitándole, quedó bien consistente, quitándole esta capa gordita. Ay, no veo un coño, no veo nada. Le quito la primera capa gordita. Vamos a ver, mirenla. Vamos a probar, miren, ay, miren tan bella por dentro. ¿Vio? Bellísima. Bueno, esta quedó un poquito más suavecita porque a esta le echamos el chocolate y me tocó dejarla un poquito más. El tiempo fueron 40 minutos esta y esta 50 minutos por lo que llevaba el chocolate. Le agregué de más el chocolate, entonces, por supuesto, estaba más. Hay un saludo especial para mi cuñada Carmen de García en el Día de las Madres y a mi cuñada Ivonne Rendón. Una en Maracay y la otra en San Cristóbal. Ay, miren qué belleza, miren, una belleza de torta. Bueno, entonces ahora comenzamos a armarla. Comenzamos a dividirla en dos partes, por la mitad. Hay que tener sumo cuidado para poderla dividir por la mitad exactamente. Ustedes lo van a hacer mejor que nosotras. El bizcocho, probamos la torta y está sumamente divina, divina. No tienen comparación este procedimiento. Procedemos con la otra, por la mitad. Y vamos ahora, sí, a armar. A ver, bueno, la medida mía va a ser esta funda del cuchillo. Más o menos, la que quiero hacer, ustedes la pueden hacer más delgada, pero a mí me gusta este tamaño. Cada quien busca el tamaño que le convenga, que le gusten los cuadritos. Entonces, con cuidado, ¿verdad? Divido la torta. A ver. Ya la está, ya la está. Esta es una mermelada comercial, orgánica, buena. Esta es de frambuesa. De fresa. De fresa. Entonces, comienzo a pegarla. Atención a este punto. Comienzo a pegarla. Ah, voy a utilizar la parte de abajo de las tortas. Para que me quede de base en la misma torta. Entonces, comienzo. Y la barnizo por los lados. Es poquito para que me sirva de pegamento. En el fondo coloqué un poco de Nutella para que no se me vayan a separar. Coloco una blanca, una oscura, una de blanca, de vainilla y la otra de chocolate. Trato de barnizarla porque este va a ser el pegamento. Ay, me voy a pegar aquí porque es el borde. Tengo que tener cuidado con eso. Sigo cortando. Sigo cortando mis trozos. Ya va, papito. Me voy por aquí. Va haciendo sus tiritas y las va colocando. Yo trato de que la parte, las conchas de abajo, queden abajo y de arriba. En el centro van a quedar las del medio de la torta. Esto es para un poquitico nada más para que pegue. Para que pegue el meladito. Vamos ahora a la segunda parte, ¿verdad? Esta torta después tiene que dejarse en la nevera unas dos o tres horas como mínimo. Para que se arme bien. Y se arma en el mismo lugar. Ajá, entonces, donde va negro, vamos a colocar la blanca. Y la parte de la costra para afuera. Ahora nos corresponde una negra y así sucesivamente. Nos salen cuatro pisos. Queda grandísima. Si nos queda, tiene que quedar como mínimo unas tres para que se vea bien bonita. Primero. Primero. La restante va a la nevera para luego pulirla. Dejarla bien bonita para cubrirla. Aquí me faltó concha pero no importa. Hice los tres niveles. Blanco, negro, blanco, negro. Ustedes van haciendo igual. ¿Sí? Bueno, va a la nevera por mínimo dos horas. Bueno, ya volvió. ¿Ya? Ajá. A ver, entonces ahora voy a emparejarlo. Pulirlo todo. Para que le quede muy prolijo y poderlo... Dios, mira, aquí ya se ve el tablero. Dios, mira, aquí ya se ve el tablero. Si no, una hora en frío porque estamos apuradas. Bien. Estamos listas ahora sí para poderle meter el betún que es otro proceso. Bueno, ya emparejé. Ya emparejé. Como ustedes pueden ver, se ve el tablero. Esta torta no necesita, como ustedes vieron, moldir. Ustedes no la van a conseguir en ninguna parte de internet. No es solamente aquí, no necesita molde. Y es muy versátil porque la puedo agrandar, hacerla chiquita, hacerla grande. La puedo hacer más alta. Depende de la cantidad que usted quiera, la cantidad de moldes que usted haga. ¿Cómo la debo picar? Esta no se puede picar como cualquier otra. Debo picarla de estar pendiente. Que si las armé así, una negra, una blanca, una negra, una blanca, una negra, una blanca. Debo picarla en esta forma. Por ejemplo, esta se va a picar por la mitad y luego las tajaditas o la porción van a ser así, picadas de esta. Si las pico así, me va a salir de esta forma. Entonces, debo picarla de esta forma. Se las explico el corte para que usted vea, antes de cubrirla, para que usted vea cómo se debe picar. Aquí está la cubierta de la torta. ¿En qué consiste? Yoba, caza de azúcar pulverizada o glas, ustedes también la conocen así. Una parra de manquequilla que contiene 113 gramos y una cucharada de crema para montar. Entonces, debemos a cubrirla. Bueno, para mi madrecita, mi hija madrecita, el primer año que pasamos separadas, que pase un día lindo, agradable, bello, al lado de sus tres hermosos hijos, que son mis hermosos nietos. Yo la estoy pasando con mi hijo menor, Fabiana y mi hermoso Trevor Manuel. Vamos a compartir, a una reunión, guardando la distancia, al aire puro, en el patio de atrás de la casa, para pasar el día de las madres entre amigos. Bueno, más tarde mostraré cómo está lista la torta para llevar. Hola, bueno, aquí está terminada la torta. Mi hijo se emocionó, ya ustedes vieron cómo había quedado la torta. Se emocionó muchísimo y comenzó a meterle cosas. Bueno, vamos a picarla, para que ustedes vean lo hermosa. Queremos que les guste. Ya vuelvo a repetir, es... Ajá. Entonces, se pica, yo ya les expliqué cómo se pica, ¿verdad? Mientras estuvo en la nevera. Hace falta como... La palgata. Sí, Fabiana, mírelo por este lado, Fabiana. Por este lado, miren. Ajá. Ay, mira, qué lindo. Mire, por este lado, miren. ¿Cómo que se llama él? Que él quería ver. ¡Guau! Ajá, mirenla aquí. Muy bien. Ajá. ¡Guau! Muy bien. Ajá. Bueno, entonces, ahora la voy a disfrutar con la gente que estamos aquí reunidos, pasando un divino Día de las Madres para todos ustedes. Bye. 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 ¡Gracias!